Buenas noches a todos. Hoy día miércoles trece de enero del año dos mil veintiuno. Tenemos el gusto de tener aquí presente al señor Juan Carlos Flores Granda, director de la página Rastros de Guerra, y quien nos va a dar en esta histórica fecha, el ciento cuarenta aniversario de la batalla de San Juan, la charla, radiografía de la batalla de San Juan, así se llama. Agradecemos el oficio de la empresa privada, Gislinks, Pagoyá, Ipuzvale, Ipuncubiz. Bueno, solamente quiero agregar que yo a contarlos, lo conozco desde hace bastantes años, tengo el honor de ser su amigo, y agradezco también la invitación que me ha hecho para moderar esta reunión, esta charla, esta noche, y creo que va a ser una charla muy fructífera, muy productiva, ya que Juan Carlos es un gran conocedor de este tema. Es autor también del libro La Última Resistencia, que estoy mostrando, que seguramente ustedes conocen. Bueno, así que espero, espero que escuchemos ordenadamente esta charla, y nuevamente gracias a los oficiadores y a Juan Carlos por la invitación. Adelante, Juan Carlos, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, gracias Manolo. Bueno, como decía Manolo, sí, efectivamente, hoy día voy a hacer la primera parte conmemorando los ciento, el ciento cuarenta aniversario de la batalla de San Juan y Miraflores. En esta primera parte voy a hablar sobre la batalla de San Juan, la radiografía de la línea de San Juan, porque lo voy a tomar de una forma diferente. Por favor, yo les agradecería de que todo concepto que hayan tenido antes de la batalla, lo borren, y miren esta parte objetivamente, porque de acuerdo a lo que yo voy a ir mostrando, ustedes van a ir sacando sus propias conclusiones del por qué perdimos la batalla, ¿no? Y por qué, por qué es importante, este, estas conmemoraciones, ¿no? Como hablaba con Manolo hace unos 15 minutos atrás. Agradecería, por favor, que apaguen sus micrófonos. Manolo, por favor. Hablaba con Manolo sobre el tema, ¿por qué conmemorar? La conmemoración es un agradecimiento. Se escucha a muchas personas, no, ¿por qué vamos a celebrar derrotas? No, nadie celebra derrotas, conmemora derrotas. O sea, conmemora, es un agradecimiento a esa gente que ha muerto. Ustedes están viendo en la primera foto esas cositas blancas, esos puntitos blancos son muertos, muertos de esa época, muertos peruanos. Entonces, ¿cómo no, cómo no recordar esto? ¿Cómo no recordar esto? Es importante conocer nuestro pasado, corregir nuestros errores para poder ir adelante. Mientras nosotros no corrijamos nuestros errores, siempre vamos a repetir lo mismo. Comienzo con la, con una, con un breve antecedente hacia la campaña de Lima. Perdía las batallas de Tangna y Arica, el Perú en, en la campaña del sur perdió casi todo su ejército veterano. El veintisiete de junio, Pírola decreta aumentar elementos al ejército, porque no había, a todo hombre entre dieciséis y cincuenta y nueve años para el servicio correspondiente. El cuatro de septiembre, viene la expedición Lynch al norte de Perú a imponer cupos y destruir ingenios azucareros. Todos los centros de abastecimiento peruano fueron, fueron destruidos prácticamente para mermar, como estrategia de guerra, para mermar la moral del país invadido, ¿no? Hubieron unas, unas conferencias, ¿no? Las conversaciones de Arica propuestas por Estados Unidos del veintidós al veintisiete de octubre, pero fracasaron, porque Chile lo único que quería, y acá lo veo, era entregar a Antofagasta y Tarapacá, ¿no? Una compensación económica y la desmilitarización total de Arica. Tres reuniones bastaron para fracasar estas estas conversaciones mal llevadas por Estados Unidos. Chile decide, decide ir a Lima, recién en ese momento. Mientras, se iba formando otro ejército, sin experiencia, disciplina militar, y con problemas de idiomas. No teníamos armas, ni militares competentes en tácticas de guerra. No había, no había personal suficiente para distrar a gran cantidad de gente. Mucha, mucho, muchos los traían en carretas, porque eran asentados de la sierra, del norte, de la selva. Se les daba grado de oficial a estos asentados, ¿no? Y se les encargaba el adiestramiento. No había una unidad. El plan de defensa, muy, muy simple. Había un desconcierto total por dónde iba a atacar Chile. Transpórtense, transportense al siglo XIX. No miren esto como en el siglo XXI. Chile era dueño del mar. De, de punta a punta. No había, este, solo había telégrafo, ¿no? Para, 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 para saber. Pero, la verdad, la gente está vacía. O sea, no, no se podía saber. Por eso que se empezaba, se empezó a armar un plan. Poca disposición de varios generales a la... Juan Carlos, estás en mute. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ya. Bueno, vuelvo a repetir esta parte. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ahí está. Escuchando a alguien. Poca disposición de varios generales a colaborar con el plan de defensa. Pielola pidió, pidió. Y miren estos proyectos. Había un proyecto de un francés, Filipe de Rubimón, para artillar en la isla San Lorenzo, poner seis cañones de gran calibre para, para artillar San Lorenzo. El general Mendiburo propuso una defensiva y ofensiva con base en Lurín. Y una carta que encontré en el archivo Pielola en línea, este, decía que necesitaban dos líneas defensivas. Uno en el baile de Chillón y en el Bocanegra, y la segunda al final en la tabla de Lurín. No había un plan definido. ¿No? ¿Qué es lo que dice Basadre? ¿No? Cualquiera que sea la crítica, que desde un punto de vista técnico puede hacerse ahora la defensa de Lima, y por muy justificada, que tiene que parecer, esas obras dejaron satisfechos antes de las batallas a antiguos jefes del ejército, como los generales Rufino Chenique y Ramón Vargas Machuca. Ahí viene la célere frase que, bueno, como nadie le da una solución, yo tengo mi plan, y Pielola traza un plan de defensa en donde todos, todos, lo aceptaron. Años, muchos años después, comenzaron a lavarse cada uno las manos. Pero en ese momento, la fotografía de la época, era la disposición, lo que es, de aceptarlo. ¿Qué decía Basadre Machuca, no? Por lo demás, muchos satisfacen en el campamento la actividad de Vuestra Excelencia y las posiciones escogidas para cerrar toda entrada al enemigo. Este era un general muy veterano en batallas. ¿No? Está Chenique, ¿no? Después que nos separamos, he estado pensando en nuestra posición en San Juan. Perdón, la encuentro perfecta e invencible. Miren la fecha, 9 de enero de 1881. 8 de enero, perdón. ¿Cuál era el plan de defensa? Habían dos líneas, la del ejército de línea, entre comillas, profesional, porque ya habíamos dicho que eran los restos del ejército del sur más nuevos reclutados, desde el extremo de brazo marca Vilca, o sea, en Conchán, hasta Monterrico, 12 kilómetros. Y la segunda línea, que es la de Miraflores, que es a la que vamos a hablar el día 15, es desde el extremo derecho del barranco, ¿no? Hasta Ati. Un mapita, no, un esquema. Entonces, acá tenemos la primera línea, la que vamos a hablar hoy día. Y la segunda línea, que es esta de Miraflores. Este es un croquis que saqué del Archivo Nacional de Chile, y acá podemos ver la línea de San Juan. ¿Por qué se dice Batalla San Juan? Porque se circunscribe a la hacienda San Juan. El plan de defensa. El 23 de diciembre se organiza el ejército en cuatro cuerpos, ¿no? Y el 26, miren las fechas, se establece el cuartel general en San Juan. Desde ese momento comienzan los trabajos de defensa de la ciudad. El teniente Marcelín Ratonsky es un observador francés oficial. Habían cuatro observadores por cada lado, Perú y Chile. Un francés, un americano, un inglés y un italiano. Por el lado chileno, exactamente. La misma cantidad. No tenemos los archivos italianos, pero sí tenemos los los informes de los observadores franceses, ingleses y americanos. La ignorancia casi completa en la cual parece se encontraban sobre la ubicación y posición del enemigo, había obligado al Estado Mayor a diseminar las fuerzas de manera de cubrir a todas las rutas que conducen de la línea ocupada por los chilenos hasta Lima. Acá vemos una fotografía y podemos, este es el Santo de Fraile, acá pueden ver acá lo que ahora es el Club Regatas, por acá está el Planetario, este es el brazo de Marca Vilca, con Chang, este es la Playa de la Chira, este es la Playa de la Herradura, el Morro Solar, que es un complejo de cerros en general, Santa Teresa, que es el Abra, cuando ustedes se van a la playa, van a ver una curva, acá hay un cerro, este es los cerros Santa Teresa, el zigzag, el cerro zigzag, el gramadal, acá está el Cristo, si pueden ver por la carretera que pasa por acá hay un Cristo, y este es el cementerio de la policía, es un cerro largo y viene el Viva del Perú, donde actualmente han hecho un tanque de agua y han malogrado las trincheras que se pudo haber estudiado otra aerofotografía, este es del año 43, si no me equivoco, miren cómo era Chorrillos hasta esa época, no cambió hasta esa época, este es el Salto de Fraile, para el lado de acá es el Salto de Fraile, esta es la gramadal, los cerros zigzag. Manolo, por favor. Sí, sí, sí. Sí. Estoy atrevo, no que a veces se está a uno. Hablemos de la línea de San Juan. ¿Cuáles serán las ventajas de la línea de San Juan? se aprovecharía las alturas de los cerros circundantes a Lima como barrera natural se reforzaría la línea con trincheras y pircas a fin de protegerse del fuego enemigo a la hora de disparar y el terreno arenoso, eso se pensaba y las pendientes actuarían en contra del enemigo toda la línea de cerros era una defensa natural se sembraría explosivos, las minas en caminos clave a fin de anular cualquier ofensiva obviamente este plan funcionaría si hubiéramos tenido el doble del ejército y netamente preparado ¿cuáles serán las desventajas? una línea muy extensa, 12 kilómetros poco personal de tropa para cubrir toda el área 16.000 soldados ustedes pueden hacer 12.000 metros entre 16.000 y ahí bien, van a ver el área no contábamos con un ejército profesional como estaba diciendo muchos no sabían cómo manejar un arma y la distancia entre la línea de San Juan y la reserva de Miraflores era 5 kilómetros al trote son 25 minutos si es que se lograba mover toda la reserva los cuatro cuerpos de ejército eran iglesias Cáceres, Suárez y Dávila el primer cuerpo de mil iglesias cubría desde la chira desde Conchán a los cerros Santa Teresa hacia la curva actualmente y estos eran los batallones que lo cubrían en total 5.200 hombres aproximadamente incluido artillería el segundo cuerpo de Belisario Suárez que era la retaguardia, la reserva de Cáceres y Dávila tenían estos batallones con un total de 2.800 hombres aproximadamente el tercer cuerpo de Justo Parto de Dávila que era el día del Perú a Pamplona estos batallones con un total de 4.300 hombres y el cuarto cuerpo de Andrés Cáceres que todos lo conocen tenía era la derecha, el centro el centro, la línea central 4.500 hombres promedio 500 por batallón entonces tenemos una distribución aproximada de dónde estaban los batallones dónde estaban iglesias iglesias era toda esta parte acá hasta los cerros Santa Teresa Cáceres Dávila y la reserva de Suárez ¿por qué? porque esta zona era muy débil la zona de 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 la curva era era muy débil entonces tenemos un promedio en total de 16.800 soldados según César Zuleta un historiador de de principios del siglo XX el 80% tomaban las armas por primera vez ¿no? el parte de Baquedano de chileno Baquedano Manuel Baquedano sumó 23.129 hombres efectivos ahí falta sumar la escuadra chilena falta sumar la gente que quedó en ambulancias la gente que quedó en reserva era un promedio superior hablemos del armamento que tenía el Perú empleó un total de 24 modelos de fusiles de sistemas y calibres diferentes esto imposibilitaba un buen manejo del abastecimiento de la munición la logística era complicadísima ¿no? entonces podemos ver fíjense solo en el primer cuerpo de iglesias tres batallones usaban Remington y cinco batallones Pivody ahora voy a hablar de estos armamentos el segundo cuerpo de Belicero Suárez también dos sistemas distintos ¿no? y repartidos en varios batallones el tercer cuerpo cuatro sistemas distintos y el cuarto cuerpo de Cáceres tenía hasta el fusil de Chispa Mini que era este de los más antiguos a los más modernos ¿no? hablemos del soldado ¿aló? ¿aló? sí se te escucha perfecto el soldado o sea ahí está el perfil de soldado el temperamento era tranquilo sumiso dedicado a actividades agrícolas era un agricultor con preparación adopta cualidades idóneas para la lucha estos eran el personal que se traía de la sierra ¿no? preparación de la guerra tuvo poca preparación en manejo de armas el 50% aprendía a hablar español según el mayor Enrique Ballesteros nulos conceptos de estrategias de ataque y defensa presentaba falta de comunicación por motivos raciales o idioma y no tenía identidad o el país no sabía por quién luchaba o por el general piérola o por el general chile ¿no? o por el general canevaro cada uno no sabían que era Perú su armamento básico era un fusil de distintas marcas según el batallón y munición era más o menos 80-100 tiros en caso de ataque todo esto pesaba casi 10 kilos 9100 kilos ¿ya? 9 kilos 100 gramos ¿no? lo he puesto ahí más el uniforme el uniforme pesaba un resumen de 26 kilos con uniforme y armamento fíjense ustedes el uniforme a veces era de lona ¿no? con un saco de 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 en pleno en pleno enero en esta fecha ahora por suerte tenemos un clima agradable pero pero no no siempre es así esto era el 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 equipo básico el soldado peruano este era un cubre arriba podemos ver el cubre fusil para evitar este que la arena pueda oxidar el material sus sus instrumentos estos son los rangos de su oficial ¿no? ese cubre mantas que tenían redondelas que identificaban a cada batallón ¿no? su set de costura ¿no? este es el ilustrador de botones se ponía el botón por acá y se ilustraba y un kit de ambulancia básico ¿no? este es el uniforme total ¿no? y se trató se juntó un montón de material para reproducir una foto de este cabo Manuel Montenegro que murió en San Juan ahora vamos a hablar sobre la cadencia de tiro quiero que vean este es un fusil pivodi peruano ¿no? la cadencia de tiro más o menos para una persona que sabe manejar esta arma era de 6 a 8 tiros por 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 minuto ¿no? quiero que vean cómo es el funcionamiento del fusil pivodi esa era una muy buena arma imagínense una persona que no sabe utilizar esta arma ahora van a ver un comble chileno tenía que pegarse mucho al hombro porque rompea hueso tanto el pivodi como el un comble un comble sea que no se han dado cuenta de los dos mecanismos de estas armas estas armas eran modernas las pibos eran muy buenas peruanas y las comblen también las que usaba Perú eran buenas y las comblen chilenas también Perú también usó comblen en la campaña del sur hablemos de las rabonas a mí no me gusta decirle rabonas porque son cantineras a mí me suena un poco despectivo pero se les dice rabonas porque prácticamente iban a la retaguardia del ejército pero muchas veces ellas eran las primeras que llegaban al campamento y hacían toda la logística para el soldado esto viene del término vivanderos los vivanderos eran los que en Europa, en España, Francia vendían comida en el camino del ejército si trasladamos esto a este siglo son como las las mujeres que venden los menús en las construcciones era así prácticamente una parte importante como decía de la campaña pasada ha sido el tema de la alimentación del soldado las rabonas eran las vivanderas como se conocen las compañías de cada soldado esta podía ser su esposa concubina o amiga pero ellas eran las encargadas de toda la logística del ejército se pasó una revista oficial que yo estuve en el año 2006 en el archivo histórico militar y fotografié todas las listas de revistas las rabonas y si había promedio batallón era de seis por cada seis soldados una rabona ¿no? y tenemos en la relación oficial del ejército que le dicen cantineras como debe decirse ¿no? esa es la relación por batallón que dice de cada de cada cantinera ¿no? en el 75 el guardia peruana número uno y tenía más o menos el guardia peruana tenía unos 600 soldados ¿no? total 1300 mujeres en la línea más la caballería 270 total este todas ellas estaban en la línea de batalla todas ellas estaban en la línea de defensa cuando hablan de 16.000 soldados se olvidan de las mujeres y es hora y es hora de que el ejército reconozca reconozca la participación de la mujer en la guerra porque en ningún libro de historia se toca este tema salvo las mujeres que han estado la esposa de Cáceres la vía de Juan Fanning ¿no? mujeres que han sido intelectuales prácticamente pero la mujer común la mujer de la peruana la 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 popular no se toma en cuenta y si efectivamente hay estudios algunas tesis que están saliendo reivindicando esta esta participación no solo eran 16.000 soldados hay que sumar a las mujeres en la línea de batalla el rancho era abundante decía el teniente Edgar Marcelin Ratomsky el francés ¿no? y de buena calidad las mujeres rabonas que acompañan en todo momento las trofas del Perú tenían un desempeño remarcable a las necesidades de los soldados haciéndoles las comidas construyéndoles sus ranchos etcétera el teniente de Houston un observador norteamericano oficial decía una peculiaridad que noté en los campamentos era el gran número de mujeres y niños esposas y novia de los soldados estaban de servicio preparando las comidas recogiendo la leña etcétera esta era una costumbre también que se utilizaba en la guerra de asesoría americana ¿no? los oficiales y los soldados iban con sus sus familias a los campamentos las ollas comunes y carne en campamento ollas comunes y raciones con todo tipo de verduras había se realizaban corridas de toros y ahí está el observador Karen Brento en inglés que comentaba durante todo este tiempo el ejército estuvo bien provisto de alimentos en realidad nunca oí queja alguna contra el comisariado los carniceros peruanos no eran muy hábiles y a diario montaban una especie de corrida todos los antes de que los animales que llegaban vivos fueran beneficiados para carne de res las raciones adjudicadas a cada hombre eran generosas se les daba dos comidas diarias hay que tener presente que las rabonas compartían las raciones con sus maridos ¿cuáles eran las raciones las raciones diarias? estos eran los ingredientes charqui carne fresca maíz tostado frejol pan ají cebolla papas camotes arroz legumbres y las raciones de combate para que el soldado mientras está combatiendo coma también era el charqui eran raciones secas maíz tostado galletas y hojas de coca sobre las hojas de coca era interesante este ver este concepto la coca por su acción estimulante sobre los centros nerviosos entona y alimenta nuestras tropas acostumbradas a masticarla dándoles vigor y fuerzas en el rudo trabajo en la batalla los dispositivos de defensa hablemos de las trincheras como ya había dicho se habían construido trincheras a lo largo de la línea de los cerros naturales que nacían en la orilla de Conchán en algunas zonas donde el terreno no permitía la trinchera llegaba a los 90 centímetros protegidos por sacos de arena pero en otros lugares donde el terreno era piedra prácticamente rocoso se les daba pircas que eran muros de piedras partidas estas son las pircas esta es una acuarela de rudo de Ligle y podemos ver las pircas esta era la zanja la línea de trinchera podemos ver las aerofotografías de la época que hasta ahora se puede ver esta es la zona de Gramadal donde está el cementerio de la policía esta era la línea de trinchera un acercamiento línea de trinchera los sacos de trinchera que eran de yute generalmente era saco de azúcar arroz no, los sacos de la batería de Marte y Lolaia que es en y sus cuchas estos eran las pircas esta era la línea de trinchera y estas eran las pircas este es en el cerro vivía en el Gramadal estos eran los cartuchos de pólvora ¿no? habían 200 ingenieros que se ocupaban principalmente de minar caminos y fuertes el problema es que el ejército el estado mayor ¿no? toma conocimiento o sea no les habían dicho nada independiente para que vean cómo era lo complicado de este sistema los ingenieros no comunicaban al estado mayor donde colocaban estas cartuchos de pólvora que eran le decían minas recién estaba recién estaba en inicios pero si causaba daño una colección particular este es un grabado antiguo que tengo yo otro dispositivo un pequeño barril de pólvora entonces le ponían un cazabobo que podía ser un reloj o algo de oro entonces pasaba un chileno lo jalaba y reventaba ¿no? para todo esto señores toda esta línea de defensa solo se emplearon 20 días esto fue imagínense en 20 días armar toda una línea de trinchera trasladar todo un ejército trasladar armamento todo los campamentos estaban en Lima el campamento de Canto Grande desde desde septiembre ya habían este como teníamos a la ciudad de Lapiro al cerro San Cristóbal Artillado los campamentos estaban alrededor de esto porque no sabía por dónde iba era el ejército todos los los ejércitos de reserva y de línea recién se trasladaron 20 días en diciembre como ya había dicho recién se estableció el cuartel general en San Juan en el mes de diciembre no sé este era un modelo de campamento peruano estos son del sur de Moquegua ¿no? le ponían piedra para tener delimitación y protegerse eran similares a los que había en lima en lima el imán era más más grande estos eran los recodos cuando uno se habla las cantineras apoyaban en las labores en los recodos el recodo es como este es el codo y este es el recodo el ser protegido del frío entonces dejaban sus sus este mochilas este para ir a la a la este línea de defensa la artillería la artillería tenía dos regimientos ¿no? la artillería actuaba independientemente del estado mayor es otra cosa o sea la infantería la artillería y acá viene el tema la artillería montaña y campaña este tenía doble función 1300 hombres aproximadamente y ellos podían establecer sus cañones por donde ellos les plazca cada arma como les decía actuaba independiente el jefe de estado mayor el director Nicolás de Pérola el jefe de estado mayor general Pedro Silva solo se ocupaba de la infantería después la comandante general de la artillería con Luis Sorrico que estaba nominal estaba con la artillería móvil y el comandante general de la artillería de Costa baterías de chorridos y miraflores dependía de de la secretaría marina eran totalmente aparte de independientes de la de la artillería móvil ¿no? entonces la distribución de 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 la artillería acá lo podemos ver en toda la línea estos son por ejemplo este los grieves la G es grieve dos este están los blakely ¿no? en cada línea se estableció una cantidad de de cañones ¿no? el armamento ¿cuál era el armamento? los cañones grieven de fabricación peruana ¿no? por el ingeniero Juan Grieven ¿no? el cañón white otro camión de bronce de fabricación este de un ingeniero white ¿no? el cañón blakely y los cañones grieven un cañoncito ¿no? que eran de distinto calibre pero eran muy funcionales teníamos una metrallada Gatling que era la típica de la época y ahora hablemos la artillería de Costa ¿por qué era importante la batería del morro solar? porque protegían el cable subterráneo de comunicaciones que unía al sur ¿no? y fue el bastión de defensa en la ciudad el septiembre de 1880 hubo bombardeo a chorrillos y a raíz de ese bombardeo fue que se crearon las baterías de chorrillos específicamente la mar dirolaya acá vamos a hacer una descripción ¿no? el morro solar ¿por qué le dice el morro solar? porque este Francisco Pizarro le dio la encomienda de surco y barranco de 1565 a Antonio del Solar entonces quedó como morro del solar antes era cerro marcabilica y Antonio del Solar se presentó como una deidad entonces ya los indios de la época ya lo veían como una forma de conquistar de otra forma acá tenemos armatambo ¿no? tenemos el morro solar como se dice coloquialmente y el salto del fraile hacia el otro lado la punta marcabilica el brazo de marcabilica que es un brazo y la subida una subida zigzag que hicieron manual para subir los cañones de montaña para defender toda esta zona tenemos el club de reatas actualmente ¿no? y tenemos la martirolaia que está con dos cañones parro de 60 o 100 libras que estamos por definir con un amigo mío una metrallera Claxton un Rotman de 500 y un Wilbur de 9 y un Obus de 12 centímetros la batería provisional que estaba frente al costado de lo que era el cementerio dos cañones de 32 libras y la batería de marca bíblica que eran dos cañones de montaña de 9 libras y una metrallera Nordenfeld ¿qué eran los cañones? este es el cañón Rotman de 500 libras un cañón de fierro fundido comprado después del combate 2 de mayo de 1866 para defender el Callao estamos hablando de cañones antiguos que tenían balas esféricas cañón Parrot de 70 libras de fierro fundido también este es un un cañoncito que era de la corbeta Unión que le decían el marcriado esa era la metrallera Claxton esta es la fotografía del Museo Nacional de Chile si no me equivoco si el Museo Nacional de Chile era el único cañón que tenía la marcriada y este es el obús fabricado en Perú un cañoncito de bronce el obús es un pequeño cañón de corta ánima de corto largo pero disparaba esféricos a poca distancia en gran ángulo esa es la diferencia entre un cañón en la batería provisional teníamos estos cañones que todos conocemos y vemos en las películas de fierro fundido de 32 libras y en marca bíblica teníamos dos cañones perdón se me fue dos cañones clay y esta metralladora Nordenfeld ahora vamos a ver la comparación quiero que vean esta comparación de y con esto van a entender perfectamente cómo estuvo Perú y cómo estuvo Chile Perú tenía esta cantidad de armas y no he puesto más porque ya el cuadro ya no era muy estético que digamos no tenía esta cantidad de de munición ahora veamos Chile Chile tenía dos armas y una munición cinco fábricas o sea cinco cinco tipos de balas para o sea cinco fábricas para un solo tipo estaban recamarados para un solo calibre entonces la logística era muy simple Perú tenía miren la variedad de esféricos este de todos modelos pueden ver Chile tenía solo esto ¿no? cañones o sea proyectiles Krupp de última generación y y Amstron recién comprados también podemos ver que Perú tuvo en en marcas de cañón modelos en total 83 cañones y 20 ametralladoras según el parte de Pedro Silva y Chile tenía un una sola marca o sea un par de marcas Amstron y Krupp y todas este 77 cañones y 10 ametralladores bien mayor alcance ¿no? los cañones eran mucho más modernos y ahora hablemos de la fase de la batalla esta es la parte crucial la ausencia de información positiva sobre el enemigo da una suerte de inquietud al cuartel general ¿no? a las 5 de la mañana se inicia la batalla por la parte central de la línea estaba en neblina era oscuro ¿no? el centro de la línea debe venir a 1500 metros a la infantería chilena y de pronto se rompen los fuegos en toda la línea peruana se crea ese fuego hasta las 6 ¿qué dice el observador francés? el fuego de los peruanos mal dirigidos nos causa más que algunas pérdidas los soldados poco entrenados tiran casi sin ver la artillería de su costado dirige disparos al azar y sin ningún método eso es la realidad a las 6 de la mañana todavía un esfuerzo más y el enemigo ganará las crestas de las colinas el instante es desgarrador súbitamente un espanto terrible se apodera de los peruanos al ver esta avalancha humana que los ataca en vano sus jefes tratan de retenerlos en sus puestos el terror se apodera de ellos salen de sus reductos y se precipitan en la planicie ejecutando disparos al aire la artillería de este lado se deja llevar por el ejemplo de estas y en total desorden abandona sus piezas acá quiero hacer una aclaración esta es una visión de un oficial francés pero él ya había comentado de que estas tropas no sabían ni por quién peleaba y también vamos a ver en los siguientes cuadros por qué se desbandó Juan Vargas fue el secretario de iglesias y decía como jefe de estado mayor general de los ejércitos sobre Pedro Silva sabía muy bien que nosotros habíamos tomado posesiones para la defensiva y que en este caso mandan los tratados tácticos universales poner a granel la munición y cuando se toma la ofensiva se da al soldado a razón de 150 tiros por plaza el general Lynch me voy hacia al lado de la derecha peruana mirando en sus pantallas fue rechazado de nuestra derecha con enormes pérdidas y los dispersos se replegaron al general Sotomayor chileno quien nos atacó por nuestra izquierda el que fue detenido por tan solo el batallón Cajamarca número 23 que mandaba el valeroso coronel Joaquín Bernal el mismo que cayó herido de un balazo en la cabeza al tratar de contener a sus soldados al voltear cargas que motivó esta dispersión acá está la justificación el hecho de que habiendo combatido de las 4 y 45 de la mañana a las 6 se le habían agotado las municiones al Cajamarca por consiguiente cesaron los fuegos y en ese momento fue que el ejército chileno avanzó sobre la posesión que tan bizarramente defendió el Cajamarca se rompe la línea central la que comandaba Cáceres y Cáceres realmente con pistola en mano trataba de unir a la gente pero el desbante fue total en la línea central y entraron los chilenos por ese lado de las 6 y media y debía al este de San Juan el ejército chileno es dueño de todas las posiciones peruanas el cuerpo de Dávila y Cáceres están en pleno desorden el pánico está en su cumbre se divide en dos la línea peruana un telegrama de San Juan señor Parzoldán que era el jefe de los telégrafos acabamos de llegar hemos escapado milagrosamente fuerza de la derecha resiste y la izquierda se reflía totalmente a Miraflores la fuerza del centro se dio pues tiros del enemigo alcanzan hasta Surco continúan viniendo los dispersos los dispersos siguen a Miraflores a replegarse se dividió la línea y quedó la derecha peruana la parte de Santa Teresa Chorrillos defendida por Iglesias y Panizo en la artillería que dice Alberto del Solar a las 7 y 5 el combate se había generalizado ya por toda Alberto se había chileno por toda la línea de batalla y en esta forma duró más de una hora al cabo de la cual a las 7 de la mañana más o menos llegamos al pie el mismo de uno de los fuertes que quedaba más próximo al camino de San Juan lo habíamos defendido por dos hileras de sacos de arena delante de las cuales había una extensa y profunda zanja que nos fue preciso salvar previamente a tiros y luego a bayoneta cruzado el foso empezamos a atacar el propio fuerte escalándolo furiosamente ahí se trabó el más horrible de los combates los peruanos nos presentaron el pecho desnudo por primera vez y en su resistencia desesperada peleaban como tigres hay que confesarlo esto lo dice Alberto del Solar en el telegrama seguimos a la city media acaban de decir chilenos cortan retirada por San Juan ordenan vayan todos a ese lado sirva si usted darme órdenes en ese en caso que nos corten son perdidos empleados y aparatos entran a esta muchos dispersos del mar hace fuego a la city 55 siguen avanzando artillería morro panteón hace fuego al enemigo dicen muerto el coronel Cano de Arguedas tropa se reflía se reflía Miraflores desde acá comienza la 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 segunda fase de la batalla en la derecha la primera división Lynch está a punto de ser batida por las tropas de Trujillo y Cajamarca en una lucha desesperada las baterías de Jarpa están a punto de ser tomadas cuando llega refuerzos del tercero de línea y Zapadores a eso en las nueve horas el combate se inicia nuevamente una fase la primera fase de San Juan a las nueve de la mañana comienza en la parte de Chorrillos con toda violencia el enemigo se repide en la planicia a la izquierda y contornea el lado este del morro solar después de haber inrupido por la garganta de Villa en donde ellos se adueñan de este importante lugar estratégico si al Cajamarca dice Juan Vargas no le hubieran faltado las municiones tenga usted la seguridad que en esa mañana habríamos obtenido el triunfo más espléndido pues ese desvante a la vista de los demás cuerpos dio por resultado que los demás siguieran la misma suerte claro eran milicias y eran humanos realmente no eran soldados preparados eran personas como ya lo habíamos dicho que por primera vez tomaban un arma a ver si alguno de nosotros tenemos la valentía de matar a alguien y como quedamos impresionados la batalla continúa hacia la derecha peruana y en ese momento el primer cuerpo de iglesias la infantería en la planicia apoyada por las baterías de Arnaldo Panizo desde el morro solar acá quiero hacer una parte especial el último bastión de defensa el 13 de enero de 1881 que es el parte de coronel Arnaldo Panizo no había división de infantería que protegiese a estos artilleros solamente el brazo de Marcavica se le asignó las tropas de coronel Noriega que es decir guardia peruana Cajamarca y Ayacucho que pertenecían al cuerpo de iglesias a las 6 de la mañana estamos hablando ya en el morro solar subía a Marcavica que en esos momentos hacía fuego sobre el enemigo al llegar ahí me dio el capitán Luque la noticia de que una de las piezas clay es un cañón y la metrallera Nordefend estaban inutilizadas se malograban eran 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 este armas armas antiguas y constantemente las arreglaban lamentablemente en plena batalla se inutiliza porque se desmontó de la cureña un armero se ocupaba de trabajar en ambas armas a fin de restituirlas al servicio pero ni el trabajo de este ni el empeñoso y interés del capitán produjeron resultados favorables alguno entonces quedó un solo cañón que disparaba sobre la cual la enemiga y otra sobre los regimientos que trataban de subir entonces acá podemos ver más o menos la batería de Marcavilca que disparaba este tipo de proyectiles mientras tanto el enemigo ya había ido batiendo desalojando su posición hacia nuestro ejército en la línea desde San Juan a la Chira en el acto descendía Marcavilca y estaba Pierola a quien di parte cuando hasta entonces había acontecido en mi puesto avisándole al mismo tiempo que iba a romper los fuegos en la batería provisional su excelencia siguió a Marcavilca y los fuegos se rompieron en las mejores condiciones entonces acá estaba la división de iglesias ¿no? esta parte para avanzar y recupera la posición de los cerros Santa Teresa apoyados por las baterías del morro solar parte de la escuadra enemiga aparecía frente a la batería Marcerolaya en el acto marché a ese punto llegando a circunstancia que este jefe con el cañón de 500 libras rompía los fuegos sobre la cañonera Pico Mayo y la lancha Toro que ya disparaba sobre esta batería como una hora duró este pausado cañoneo sin producir resultado alguno Ratomsky los cerrados francés dicen para estos peruanos más que retirarse tienen que vencer o sucumbir son las 11 horas los chilenos invaden los accesos a la ciudad que envuelven con movimiento las baterías con movimiento las baterías del morro solar armadas con piezas de marina tienen sobre el enemigo Panizo dice eran las 12 y 30 cuando conocí que los momentos eran cada vez más difícil y que no contaba con fuerza alguna de infantería para defender mis posiciones y que la batería de 32 la batían crudamente en esta circunstancia mandé a mi ayudante subteniente Gerardo Soria fuese a buscar a su excelencia el jefe supremo largo rato después dice oficial trajo la necesidad que él se había marchado a Miraflores donde se había replegado el ejército y que el enemigo estaba cerca de la población habían dejado a iglesias y a Panizo solos ellos dos se cargaron con todo el peso de la línea chilena acá podemos ver en la base chileno iglesias retrocede que es la primera división y en este lugar en el Alto Perú es capturado iglesias a las 12 y 45 es en ese momento que Panizo reorganiza con los dispersos una última resistencia con sus artilleros y dispersos de este cuerpo de iglesias vamos a hablar sobre Miguel e iglesias unas precisiones coronel Juan Vargas Quintanilla primer secretario de iglesias indica nosotros jamás estuvimos en el morro solar el único que subió a reforzar esa posición a las 5 a romperse los fuegos fue el coronel Mariano Noría con los batallones Cajamarca Ayacucho y por Cusa Causa cuya causa no formaron parte en el combate no es pues cierto dice Nicanor Beunza un sobreviviente de la batalla Marta de Herolaya que cayó iglesias en la alta cumbre del morro solar como lo afirma Caivano así como tampoco se reflejaron a las 8 de la mañana del morro solar abrumado por el número de sus atacantes esto es en 1909 en 1902 dice el mismo Beunza no queda más camino que hacer fuego en retirada y abrirse paso por Chorríos en general iglesias y su estado mayor penetran en las primeras calles y en el alto Perú fueron hechos prisioneros el teniente Víctor Miguel Valle Restra don Miguel Iglesias y don Guillermo Billing fueron violentamente rodeados por más de 300 chilenos acompañaban a estos jefes sus ayudantes y algunos oficiales de cuerpo que ya habían desaparecido revolver en mano trataban de abrirse el paso el informe del teniente Houston en principio los chilenos tenían completa posesión de la ciudad capturando casi todo el primer cuerpo incluyendo su primer oficial el coronel Iglesias unos cuantos escaparon al morro y a las líneas de Miraflores poco después los chilenos comenzaron un ataque en el morro y hacia el norte y hacia el sur acá hay que hacer una aclaración Iglesias defendió bizarramente Chorrillos Chorrillos la línea que le que le tocó pero se odia en la historia al coronel Panizo que una vez capturado de iglesias él con los artilleros y los dispersos que tenían se enfrentaron durante casi un poco más de hora y media contra todo el ejército chileno los artilleros de nuestras baterías prosíde Panizo eran diezmados al extremo que los jefes oficiales de esta comandancia general así como las baterías servían desde entonces en las dos piezas Parrot que junto con el obús de A12 eran las únicas que batían con metralla al enemigo metralla eran unas latas eran unas latas con clavos con bolas que disparaban como si fuera una escopeta imagínense un grupo de gente de quinientas seiscientas personas que le caiga todo eso desaparece que instante por instante arreciaba más sus fuegos y nos encerraba casi en un círculo pues no teníamos más parte libre que las ásperas pendientes que conducen a la playa acá podemos ver una animación que hice sobre el avance chileno en esta zona esta zona fue la más cruda del Morro Solar esta zona fue la más cruda y hay un un viajero francés que en el año ochenta y dos describe que este cerro estaba blanco y él le decía que que fue la mayor el mayor este grado de combate que hubo blanco de huesos cien hombres más o menos que tenían casi sin municiones prácticamente ya no podían ya no podían con todo el ejército chileno estamos hablando de tres mil cuatro mil personas eran impotentes a pesar de su valor para compartir con numerosísimas fuerzas que por todas partes nos asediaban en tales condiciones llamé aparte al mayor y le ordené prender a fuego una mecha de duración que anteladamente se había dotado a polvorín la orden fue obedecida inmediatamente la tropa se percibió de ellos antes de tiempo y sin esperar mis órdenes para reunirnos unidos porque acuérdense de que panizo tenía la comandancia de las baterías de chorridos y miraflores estaba la batería de alfonso subarte que vamos a hablar en la próxima charla pues la mecha nos daba tiempo suficiente y alarmada con el peligro que suponía de inmediato sin que yo ni los jefes y oficiales que se hallaban a mi lado lo persiguiésemos en su veloz retirada nos precipitaron de la pendiente hasta la playa en donde algunos quedaron víctimas de su temeridad estos son los restos de la batería Marte y Olaya tomada por los fotógrafos chilenos días después acá si ustedes ven el cañón está clavado para la foto es un símbolo de derrota pero no es eso lo que pasa que habían reventado el primer cañón y el el culote ¿no? el del cañón se había se había desprendido al no haber equilibrio se fue hacia adelante acá tenemos otra otra vista de la batería Marte y Olaya estaba la antigua cruz este era el antiguo el antiguo fuerte y los testimonios los peruanos que ocuparon el fuerte en el punto llamado asalto de fraile de frente a chorrillos se batieron unas dos horas y media la artillería comprometió principalmente este fuerte la mucha artillería chilena subió en el campo externo de chorrillos y bombardeó hasta su rendición este dice el teniente Mula el teniente Leleón hablando de la Petit los defensores de salto de fraile y las crestas vecinas sostienen con una gran energía el fuego enemigo hasta las dos horas el último punto defendido parece estar en la batería R es acá está la batería R la R durante más de tres horas este desgraciado cuerpo de iglesias este desgraciado cuerpo de iglesias que no es Miguel Iglesias y confundían porque los militares europeos obviamente no concebían que la artillería la caballería y la infantería no estuvieran unidas sostienen solo el choque de casi todo el ejército de chilenos pero agobiado por el número y el impulso de los asaltantes termina de sucumbir después de prodigiosos actos de valor el corresponsal especial de la patria arrobiada la línea de San Juan tomado los cerros de Villa coronado el morro solar todavía hubo que tomar el salto del fraile estos son testimonios que reconocen la participación de los artilleros comandados por Panizo y que la historia los ha borrado totalmente los chilenos hacían fuego de arriba al salto del fraile de la falda del cerro y del malecón el último disparo de nuestra artillería fue hecho a las dos poco más o menos de la tarde hablemos de las conclusiones de la radiografía de San Juan había un extremado recelo por parte de Piero porque los militares estaban netamente politizados también había un temor a una sublevación y había una displicencia de los oficiales a obedecer órdenes ¿por qué? por los postulados anteriores pues por venganza que sea hay que decirlo dice Juan Barra Gisenía que hasta la víspera de la gran batalla teníamos tanto cuidado con las avanzadas enemías como con la conspiración contra Pirola nuestra historia culpa mucho a Pirola el único culpable de la derrota sin embargo durante toda la campaña nadie se atrevió nadie se atrevió a a a criticarlo solo después años después porque hubo una guerra civil entre iglesias y Cáceres entró Cáceres y la gente comenzó a hacer sus descargos la misma gente que Cáceres o sea que apoyó a Cáceres curiosamente en el 95 se pasó hacia Nicolás de Pirola y derrocó a Cáceres en el 95 para que vean cómo era esta generación nosotros no debemos arrastrar las taras y los errores de esa generación lamentablemente en nuestro país estamos viendo políticamente nos olvidamos de todo y seguimos con los mismos con los mismos errores ¿por qué? porque no hay un estudio crítico ¿no? la radiografía de San Juan la línea era muy extensa esa es una de las conclusiones lo extraordinariamente largo de la línea de defensa para un pequeño ejército hacía que esta línea sea débil en todos sus puntos el Estado Mayor inoperante esto no lo digo yo sino los las conclusiones de los observadores su Estado Mayor con el General Silva en otra parte sobre otro punto del combate ni se da cuenta bien exacta de los sucesos de los eventos sucedidos ninguna emoción se nota sobre su cara que parece impasible no da ninguna orden no ordena ejecutar ningún movimiento cada jefe de cuerpo usa su propia inspiración y sigue las circunstancias el jefe de Estado Mayor es prácticamente el director de la guerra no 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 pero es el que dirige la guerra y Silva ya estaba desde las 10 de la mañana en la línea de Miraflores dejando de lado a a a Iglesias y Panizo el servicio de inteligencia deficiente lo dice Karen Brenton el ejército peruano falló completamente su servicio de inteligencia los oficiales más jóvenes del Estado Mayor aunque excelentes y con mucho tiempo libre a su disposición demostraron una indiferencia apática respecto de conseguir información sobre los caminos o movimientos del enemigo escasa preparación militar lo dice un americano Houston las tropas raramente fueron instruidas en el campo ninguna tensión pareció tener su apariencia personal o limpieza y dudos si ellos fueron alguna vez inspeccionados ninguna tensión parecía tener para cuidar de sus armas por los soldados rasos vi muchos rifles que forman acumulación de óxido arena y aceite pegoteado y falta de identidad de la tropa un gran número de ellos no tenía ninguna idea de para qué estaban peleando como les decía antes muchos de ellos los habían arrastrado de sus casas en el interior y forzando ingresar en el ejército contra su voluntad y sólo esperaban la oportunidad una oportunidad digna para retornar nuevamente esto se evidenció después de la primera batalla cuando más pequeña oportunidad cinco mil de ellos desertaron oficiales sin iniciativa en la batalla los oficiales con muy pocas excepciones no hicieron ningún esfuerzo para regrupar a sus hombres sino que por el contrario tras encender sus cigarrillos los seguían en la retirada los coroneles Cáceres Canevaro y Jaque la Cáceres en Arequio en la traducción intentaron inútilmente pistola en mano detener el cauce de la retirada obviamente Cáceres y Canevaro disparaban a todos los desertores a ver si con eso reaccionaban pero ni con esas entonces tenemos las consecuencias casi 6.000 pérdidas humanas según Delepiani se perdió casi la totalidad de nuestro armamento y artillería todo eso pasó a manos de Chile y destrucción de lo que normalmente se llamó el ejército de línea a modo de preámbulo y como adelanto de la próxima charla el 14 de enero del 81 hubo un consejo de guerra y para que vea más o menos la moral que tenía el ejército o sea el grado la moralidad no moral de ser moral sino el estado moral doy algunas testimonios no se encuentra en la tropa estos son los principales jefes de las divisiones no encuentre en la tropa ni en los oficiales el espíritu de otros tiempos pero que yo decir que a sus soldados indignados que pelearán hasta morir ese fue el testimonio más más positivo del justo pastor de Abela Belisario Suárez después de ver la conducta de los soldados que con tan poco rigor sostuvieron a ver sus posiciones se ha convencido de su falta de espíritu lo que pudo palpar en el batallón de Coronel Cáceres el mismo Cáceres poca confianza debe inspirar un ejército que abandona posiciones como las que ocupábamos ayer lo que hace de ser bisoña la tropa que tenemos y Silva lejos de coronar las alturas y posiciones ventajosas que teníamos el ejército se desbandó tristemente de lo que deduce que podemos combatir pero no triunfar y para cerrar que la retirada vergonzosa de ayer ha destruido la moral y la disciplina del ejército según observó en las vacilaciones que manifestaban al cumplir las órdenes que se le dieron debemos decir dice Marcelin Ratomsky que esta batalla que los peruanos deberían haber ganado con un poco de energía ha sido perdida por la falta de solidez de la tropa y sobre todo por la falta absoluta de comando esta fue la realidad de nuestro ejército en la batalla del 13 pero como en toda en toda parte negativa siempre hay lados positivos hubieron actos de valor cuando un ejército no funciona en una unidad ya salen salen este nacen los actos de valor ¿no? y acá puedo hablar por decir de Eduardo García Pavón ¿quién es Eduardo García Pavón? era una persona que alentaba a la tropa ¿no? durante la campaña de Lima se paseaba y lo paseaban por la plaza mayor ¿no? por Miraflores ¿no? y se presentó como voluntario en las baterías que comandaba Arnaldo Panizo esta persona Panizo lo mandó le pedía por favor que no estuviera acá ¿por qué? Eduardo García Pavón era ciego imagínense un ciego un invidente ya luchando luchando en plena batalla y esto está reconocido en los partes en las listas de revista de los del parte de de Panizo ¿no? esta persona alentaba la tropa alentaba a los artilleros hasta que llegó un momento en que Panizo dijo llévenselo porque lo van a matar y eso fue en los momentos de la última resistencia también puedo hablar de Juan Barrón un marinero un marinero que estuvo en la batería Martiro y en los últimos momentos de la batería él se se encerró se encerró en una casucha donde estaba el polvorín y empezó a disparar a los chilenos cuando se le acabó las municiones simplemente agarró una una lata de querosene la prendió y se la tiró a los chilenos la explosión fue fuerte tanto así que él quedó herido y los chilenos agarraron y lo mataron a corvos lo mataron a corvos estos son actos de heroísmo que 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 saltan que saltan en cada batalla en la línea central hay soldados también que 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 nos cuentan su historia y que eso lo voy a hablar en la en la siguiente en la siguiente charla pero quiero despedir a ver si es que está acá no acá no está esto es para la próxima charla lo voy a guardar para que queden con con las ganas quiero agradecer a Bin Lins no a Pagos Ya y a Kipuz Vale y a Pungu por la el auspicio de esta de esta de esta charla no es una empresa que que apuestan que apuestan por las nuevas generaciones del Perú es 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 increíble que que no 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 conozcamos esta esta parte de la batalla he tratado de ser un poco crudo con esto porque tampoco quiero hablar alegóricamente quiero que la que ustedes se den cuenta cómo cómo peleamos y y ustedes mismos saquen sus conclusiones nosotros este en esta batalla en toda la en toda la guerra con Chile nunca bajamos la cabeza ganamos eh perdimos todas las batallas casi todas las batallas ganamos Tarapacá y la seguimos ganamos algunos combates navales pero el común denominador fue perdemos seguimos adelante perdemos seguimos adelante Cáceres organizó la sierra y nunca agachamos la cabeza nunca agachamos la cabeza esas son las partes positivas de un pueblo y y bueno esa es nuestra historia y nosotros debemos aceptarla y hacer un 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 examen de conciencia y bueno y seguir adelante ¿no? y no volver a cometer estos errores de esa generación que hemos venido arrastrando hasta ahora bueno muchas gracias bueno gracias a Juan Carlos por la interesante charla hemos estado viendo los comentarios positivos que han dejado en la sección de chat pero vamos a ordenarnos un poco para pasar a las preguntas dijimos que hay una opción para levantar la mano cuando desea hacer preguntas bueno hay un par de condiciones por favor que las preguntas sean centradas en la charla de hoy por ahí he visto algunos comentarios en el chat que se refieren a la batalla de Miraflores bueno los que quieran preguntar sobre Miraflores por favor espérense a la charla de pasado mañana que va a ser sobre Miraflores y céntrense por favor en el tema exclusivo de la charla no se vayan por el lado de repente ya muy político qué sé yo entonces vámonos la charla ha sido un tema técnico entonces vámonos al tema técnico estratégico relativo a la batalla la persona que se le dé pase para que pueda hablar por favor active su micrófono y una vez terminado de preguntar lo vuelve a desactivar la primera persona que ha levantado la mano es Rafael García por favor Rafael si estás ahí activa tu micrófono te escuchamos Buenas noches ¿me escuchan? Sí perfecto Juan Carlos te felicito excelente tu exposición muy interesante y yo quería tocar cuatro puntos muy breves si me permite Juan Carlos muy breves voy a ser bien puntual uno sobre el armamento y era sobre comentaste sobre la posibilidad de artillar la isla de San Lorenzo sin embargo hay un hecho que es olvidado es bastante olvidado por la historiografía nacional que es el famoso bloqueo del Callao que se llevó casi todo el año 1880 y creo yo hubiera sido imposible artillar la isla de San Lorenzo por esa razón el segundo punto que quería tocar era lo de los 20 días de preparación que se llevó a cabo para la preparación de las defensas en San Juan y en Chorrillos y yo sí soy te confieso que soy antipirolista mi posición es antipirolista antipirolista ¿no? el 20 de noviembre de 1880 ya se conocía que el ejército chileno había desembarcado con un cuerpo entero en Pisco con el general Villagrán que incluso incumplió la orden y fue reemplazado por Grinch ¿no? entonces estamos hablando casi de tres meses o dos meses casi dos meses perdón antes del de la batalla que ya se conocía que el ataque iba a ir por el lado sur no obstante que la ciudad es anterior a esta fecha ¿no? el tercer punto era de que mucha historiografía chilena habla de dos batallas habla de la batalla de San Juan y luego habla de la batalla de Chorrillos como hechos separados ¿no? inclusive se habla hasta de una tercera batalla que es la batalla del Morro Solar ¿no? yo quería un poco que nos comentes qué opinas sobre el particular porque se desarrolló en un solo día pero lo configuran como tres hechos como tres batallas independientes digamos ¿no? y lo último es en relación a un comentario bien interesante en relación al al coronel Panizo del cual creo que yo también la historiografía peruana ha sido muy duro con él ¿no? yo creo que le achacan el incidente de Acuchimay ¿no? el incidente con Cáceres en la campaña de la Breña y de alguna manera lo sancionan lo sancionan históricamente sin embargo él fue el último defensor del Morro Solar como bien ha señalado ¿no? y la batalla finalmente si tomamos como un solo hecho la batalla como un solo hecho histórico pues arrancó cinco en la mañana y acabó casi cinco de la tarde ¿no? entonces fue una batalla de muchísimas horas esos cuatro comentarios y nuevamente felicitarte Juan Carlos porque tu exposición ha sido excelente nos ha nos ha nutrido sobre todo en el aspecto no tan solo histórico de los partes de varios personajes y observadores sino también el armamento y las estrategias que se llevaron a cabo muchas gracias Rafael paso a responder bueno yo no soy ni pirulista ni antipirulista simplemente soy un enemigo de echarle de la culpa a una sola persona lamentablemente la batalla la perdimos o sea la guerra la perdimos nosotros por nuestros errores acá no hay autores también no solo es Pírola es Prado también Prado abandonó el país sea porque sea o sea no fue una buena estrategia y dejó el país acéfalo y ahí surgieron estas estos caudillismos lamentablemente hemos tenido en toda nuestra historia en el siglo XIX caudillismo 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 y gobierno que entraba entraba otro grupo que no le gustaba la cara fuera otro otro todos han sido golpistas entonces hay que ver ese ese contexto ¿no? el tema de Pírola y Prado los antipirulistas viene por el tema de ya simpatía ¿no? yo trato de alejar la parte política y si efectivamente tu segunda pregunta decía que desde noviembre ya se sabía bueno yo diría que octubre septiembre cuando Lynch desembarcó y se fue hacia el norte pero ellos veían que Lynch se fue hacia el norte no iban hacia el sur y tenían a toda la escuadra que no había no había llegado todavía a Lima entonces todavía había un desconcierto recién cuando se enteraron que se embarcaron en en Curayacú ahí recién se pusieron las pilas y movilizaron todo el ejército entonces hay que entender también una época en donde como dicen los mismos observadores los mismos este el servicio secreto el servicio de de no ayudaba para nada no ayudaba para nada porque todos están politizados y peleábamos dos guerras contra Chile y contra nosotros mismos entonces ¿en qué estamos? es muy complejo la verdad es muy complejo yo lo tomo con pinzas esto en tu siguiente pregunta que los chilenos dicen la batalla de San Juan y Chorrillos sí yo creo que al principio coinciden también los peruanos los oficiales peruanos los militares peruanos antes se llamaba la batalla de San Juan Chorrillos y Morro Solar se le hace así que en las placas del soldado conocido hay tres alegorías una de San Juan una de Villa y otra de Morro Solar ¿no? entonces ¿por qué? porque hubo tres fases de la batalla es una sola batalla pero tres fases una es que se rompió la línea central bajaron los fuegos ¿no? la de la derecha a todo lado se replegó a Miraflores ¿no? perdón la izquierda yo soy zurdo la izquierda se replegó a Miraflores la derecha comenzó a agruparse y a formar otra 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 defensa con iglesias cuando iglesias fue capturado hubo una tercera fase que es todo el ejército chileno acorralando a Panizo en el Morro Solar ¿no? por eso que antiguamente se le dominaba la batalla de San Juan Chorrillos y Morro Solar ahora es oficialmente la batalla de San Juan ¿no? pero sí puede llamarse de cualquier forma los chilenos le dicen la batalla de Chorrillos pero no fue la batalla de Chorrillos porque la batalla de San Juan se le llama porque se circunscribía a la hacienda de San Juan accidentalmente estaba a dos kilómetros de Chorrillos accidentalmente pasó la batalla hacia Chorrillos nadie se esperaba tanto así que en el mismo pueblo de Chorrillos habían habitantes había habitantes nadie se imaginó que la batalla iba a llegar a la ciudad y de ahí al Morro Solar entonces fueron tres 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 fases de la batalla en cuanto a Panizo sobre Cuchimay sí efectivamente la historia politizada totalmente condena a Panizo sobre todo Rubén Vargas Ugarte pero en los últimos años o sea ya por lo menos yo hace 20 años tomé la aposta de la reivindicación de Panizo y ahora conocen a Panizo lo que hubo entre Cáceres y Panizo fue un como dice Basadre fue el producto del quibre moral que había del caudillismo que había en el Perú el 13 de febrero si no me equivoco voy a dar no tengo la fecha exacta estoy con mala memoria una charla sobre el combate de Cuchimay y voy a poner las cosas como fueron lo más objetivamente posible sin emitir juicios de valor eso es prácticamente lo que puedo responder por ahora bien por favor las personas que estén preguntando pónganse un nombre porque hay algunos que han levantado la mano y aparecen con el nombre de X y Z 20 30 40 que no sabemos quién es o en todo caso active su no en todo caso no y por favor activen su cámara para verlo ustedes están viendo acá el expositor entonces creo que lo correcto es que la persona que también va a preguntar active su cámara por favor para darle pase bueno aquí tenemos que ha levantado la mano Pepe García Vargas por favor Pepe active su cámara ya la tiene activa active por favor su micrófono muchas gracias primero que nada muy agradecido por la participación a esta discusión que ha sido muy interesante estoy hablando desde Siladelfia en los Estados Unidos soy peruano he vivido he vivido toda mi vida he vivido Miraflores en Alcanfores y Juan Fanning y desde ese entonces siempre aparte de conocer el reducto siempre me interesó saber dónde estuvo el reducto número uno y dónde estuvo el fuerte llamado fuerte Alfonso Ugarte y nunca encontré nunca encontré información y solamente ha sido en los últimos años que he estado reviviendo y revisando la historia mirando la historia la memoria de Cáceres y otros puntos de vista histórico que me ha llevado a mirar a San Juan y tengo dos preguntas ¿cuál fue la razón de presentar dos líneas de defensa? la razón la inteligencia lo manda uno a pensar que si vas a enfrentarte al ejército chileno debes enfrentarte en una sola línea y aquí se presentaron dos no entiendo eso por qué número dos comparto la visión de nuestro amigo García que habló hace un rato en el sentido de que hubo más de dos meses de anticipación desde que las tropas llegaron a Chilca porque desembarcaron en Chilca después de terminar el pisco fueron a Chilca y desde Chilca fueron a Curayacu a Puerto de Palo a Cruz de Palo y Santa María en fin pero hubo dos meses dos meses de anticipación no una preparación de 20 días como dices tú bien sino que hubo un mayor tiempo y si no me equivoco hubo intenciones de Cáceres de salir al encuentro de los chilenos en Lurín ahora por un lado y por otro lado no mencionas la rinconada que fue precisamente antes de San Juan sí, sí no he mencionado la rinconada para no hacer larga la exposición va a ser larga la exposición pero mira te agradezco la presentación el manzano inclusive el combate el manzano el manzano también es la caballería la única caballería que tenía Perú fue desarticulada y por un error por un error por haber enviado un emisario y los chilenos lo agarran y fueron emboscados en el manzano sí recién en el desembarco de Kurayaku que fue el 23 de diciembre de 1880 es donde se ponen las pilas para 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 ¿cómo se llama? movilizar todo el ejército ¿no? a la a la volada por eso que pongo 20 días que hubo que hubo este más tiempo sí pero no se sabía a ciencia cierta no se sabía a ciencia cierta por dónde iban a entrar acuérdense que Chile Chile era dueño del mar ¿no? y la escuadra iba por todos lados iban a desembarcar en Chilca ¿por qué habían dos líneas de defensa? en esa época estaba de moda ¿no? la 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 líneas de defensa de un general Roniac francés no me acuerdo el nombre no me acuerdo el nombre pero Piérola adoptó un híbrido de esa línea ¿no? Roniac decía bueno establecía dos líneas de defensa con reductos pero los reductos tenían que ser pues de 100 a 200 metros no de 800 a 1000 metros entonces ahí sí magnificó todo y se hicieron estas dos líneas de defensa y las dos líneas de defensa deberían estar más cerca o sea más más pegadas que era una reserva de apoyo a la primera línea me parece de que Piérola no confía mucho en el ejército y efectivamente hay que ver los otros temas los otros temas de la parte política este esas son las cosas que tenemos que que nosotros este ir desplumando como dicen ¿no? desplumando y y viendo por qué o sea por qué con qué señores con quién estamos peleando o sea estamos peleando contra Chile en esa época no contra un peruano hoy día peleamos también igual o sea no hay unión no hay unión entonces sí Piérola tuvo una gran gran parte de responsabilidad gran parte en este tema pero no solo él todos los oficiales los que lo apoyaron y los que no lo apoyaron entonces hay que yo no creo pues en que todos son santos porque publicaron en el comercio no yo dije Cáceres en su memoria dice yo dije esto y no me hizo caso pero sin embargo este Piérola sí le hizo caso en algunas cosas que se quedaba así este medio medio este titubeando pero tampoco es la responsabilidad también de Cáceres de Dávila de Iglesia de todo el mundo de todo el mundo todos tienen su granito en una batalla cuando pierden todos son generales y todos son directores y ese es el tema ¿no? Bien tenemos la pregunta tenemos la pregunta de Jan Bravo por favor activa tu cámara y luego pasamos a Antonio Chan Jan Bravo por favor has levantado la mano bueno te escuchamos sí lo que pasa es que tengo poca iluminación bueno había preguntado sí había preguntado primero pero este ya habían abordado la pregunta sobre la batalla de Cuchimay y bueno lo otro que quería este mencionar o hacer consulta a ustedes era sobre yo leí una vez en creo que es unos apuntes de Bahía Riestra la hora se llama ¿cómo fue aquello? y leí una parte que me llamó la atención donde él cuenta que este Iglesias Billingurs y Carlos de Piérola creo fue salvaron de ser fusilados entregando un reloj valioso ¿no? a un oficial chileno quería saber si era cierto esa es mi consulta bueno lo dice Bahía Riestra tiene que ser cierto tiene que ser cierto y efectivamente gente agarra y él ya sabía que su hijo había muerto ven la parte humana o sea los chilenos me van a fusilar yo yo agarraría cualquier cosa para evitar eso ¿no? este para un padre perder un hijo es algo algo indescriptible yo no tengo esa experiencia por suerte pero sí sí he visto en otras personas ¿no? entonces no hay guerra que valga es la parte humana es la parte humana que le haya entregado reloj puede ser puede ser si lo ha dicho Bahía Riestra es un testigo presencial del tema si en ese relato indica que antes había matado un chileno de un balazo no sé quién se salvó pero mataron al que estaba atrás entonces sí 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 es cierto sí es cierto ahora el conjunto de estos relatos hay que analizarlos porque no es solamente analizar un solo relato si vas a historiar si vas a quieres tener una idea general tienes que ver diversos diversos puntos ¿no? los 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 juntas y armas una una historia lo más cercano a la realidad ¿no? correcto gracias bien por favor Jorge Antonio Chang ¿te escuchamos? tu micrófono activa por favor sí sí ya está activado gracias Juan Carlos para comenzar felicitaciones una muy buena exposición solamente la pregunta era para que nos pudieras un poco iluminar sobre el tema de que las fuerzas peruanas que ascendían a más o menos a unos 25 30 batallones todas tenían el mismo nivel de antigüedad es decir todas estaban formadas y todas habían sido entrenadas durante el mismo tiempo o no fue así no 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 los batallones que se formaron en Lima ¿no? fueron se supone a ver cada batallón si no me equivoco debería tener seis compañías y cada compañía debería tener unos 180 soldados si no me equivoco o 140 no sé el tema es que nunca se llegó a ese número entonces traían tropas traían gente de la sierra y los los asimilaban a veces había compañías o batallones que tenían 20 y tantas personas y formaban compañías de gente que no tenía formación alguna acá acá tenemos el tema también de los oficiales ¿no? había mucho racismo había mucho clasismo también entonces no es un ejército era una milicia que se había formado prácticamente ¿no? entonces si tú ves los batallones Iglesias tenía creo que la mayor cantidad de de personas pero Suárez era una reserva de dos mil y tantas personas y los batallones de Suárez no llegaban ni a cada batallón a ver si eran seis compañías no llegaban ni a 300 400 personas ¿no? de las cuales el 70 80% participaba por primera vez ¿no? y no sabía usar arma entonces es como si a nosotros ahorita nos dan un arma y nos ponen en la línea de batalla ¿cómo se utiliza esto? ¿no? ¿qué voy a hacer? fue así esa es la realidad nuestra realidad los chilenos los chilenos celebran esta victoria dicen que que es la batalla más grande de Sudamérica efectivamente por el número de personas en general la guerra del pacífico nosotros le decimos la guerra del pacífico la guerra de Salitria la guerra con Chile la guerra de 1879 todas son válidas todos los títulos son válidos pero ellos celebran la batalla de San Juan como una victoria gloriosa claro podría ser una victoria gloriosa si hubiéramos peleado en iguales condiciones de preparación pero no fue así no fue así es como si el ejército sale el ejército de una manifestación y se enfrenta a unos manifestantes de Lima entonces a la primera bomba lacrimógena todos salen disparados es igual lo que pasó en la línea de San Juan entonces no es la batalla gloriosa es una batalla lo más glorioso fue lo de nosotros porque no agachamos la cabeza perdimos la batalla pero sin embargo dimos 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 una cara de derrota cara de derrota bien Leopoldo si este por favor Juan Arcaidi activa tu cámara por favor y si claro buenas noches muy buenas noches me están oyendo si Juan ok a mi tocayo Juan Carlos mis felicitaciones por la presentación gracias nos conocemos ya por escrito porque hemos cambiado opiniones sobre la posición del reducto 1 y de la batería Alfonso Ugarte si mal no recuerdo y felicitaciones por tu libro muchas gracias si bueno acabo de terminar la trilogía que hablaba justamente sobre la guerra con Chile y acaba de salir el último volumen que es en el que hablo sobre la influencia de la política en la educación nacional en los tiempos actuales y es justamente lo que me lleva al comentario que voy a hacer tu presentación la considero como un marco importantísimo porque en los momentos actuales que vive el país lo único que estamos viendo es la destrucción de la historia en la educación nacional ya se eliminó del currículo la historia del Perú es parte de las ciencias sociales no sé por qué pero en fin lo comento también el problema creo yo es de que seguimos una línea política muy peligrosa en el que la destrucción de la historia y la educación cívica comparten una posición importantísima pero me voy a limitar ahora para no derivar me limito a tu conferencia Juan Carlos solamente quería preguntarte si vas a tratar en tu próxima charla el asunto del famoso ataque que se frustró de Cáceres contra Chorrillos la noche del 14 eso es lo único que quería saber el resto pues nosotros estamos al día y te agradezco por tu comentario sobre mi libro Juan Carlos un abrazo gracias Tocayo gracias Tocayo este mira no lo había contemplado como como una diapositiva pero si lo si lo lo puedo comentar ahora si me dan unos minutos puedo comentarlo porque este quiero he diseñado la parte de Miraflores de otra forma si no me equivoco Jorge Chang fue Cáceres y Canevaro fue el que Canevaro fue ¿no? que propuso Canevaro Canevaro propuso aprovechando que la los soldados chilenos estaban destruyendo ocho ríos ir por la noche junto con la fuerza de Cáceres con un ejército de seis mil personas de seis mil soldados a contraatacarlos y en el camino o sea fueron pero en el camino dieron la contraorden que se regresara acá quiero aclarar una cosa no fue todo el ejército chileno que estuvo en Chorrillos Chorrillos tenía capacidad para tres mil personas en esa época tres mil tres mil era chico ¿ya? se calcula exageradamente que hubieron mil quinientos chilenos ebrios destruyendo Chorrillos violando saqueando pero el resto de las tropas estuvo estamos hablando de más de veinte mil estuvieron acampando alrededor de en San Juan y Chorrillos alrededor fue tan brutal esta esta y lamentable esta esta destrucción que los mismos chilenos los mismos historiadores chilenos censuran esto censuran esto Baquedano no hizo nada no hizo o sea fue muy displicente entregó Chorrillos como botín ¿no? y cuando los mismos oficiales chilenos trataron de contener a su tropa muchos fueron muertos tal es así que al día siguiente se mataron entre oficiales y soldados quinientas personas quinientas personas entonces si el ejército peruano iba a contraatacar iba a ir sobre Chorrillos y se iba a enfrentar a toda esta gente lo único que íbamos a perder era esas seis mil personas porque el resto de las tropas estaban perfectamente formadas y ordenadamente cubriendo todas las zonas estratégicas entonces me parece una contraorden acertada si hubiera sido todo el ejército chileno que hubiera estado Chorrillos se justificaría pero no fue así no fue así ese es un mito ese es un mito que también debemos de la memoria de Cáceres son interesantes pero no es la última palabra o sea la memoria de Cáceres primero no las escribió él fueron dictadas no más exactas fueron las de la hija sobre la aurora Cáceres no este y debemos tomarlo como como una como una como una referencia pero siempre cuando uno investiga tiene que ir a las fuentes si una persona dice algo hay que comprobar que esa persona esté diciendo la verdad en ese momento sí sí o sea probablemente habrán pensado que todos los chilenos estuvieron ahí pero no no fue así no fue así y fue y creo que fue ahora analizando fue la mejor decisión bien por favor Carlos Alberto Pérez ha levantado la mano por favor active su cámara y y le escuchamos ya mucho gusto amigos todos señor Flores lo felicito como usted comprenderá nosotros somos todavía neófitos en la materia estamos recién entrando gracias a muchos amigos en común que tenemos como el señor Renzo Castillo mis preguntas son en base hechos muy puntuales que no han sido muy tocados en esta exposición o de repente serán ampliados en algún momento el tema de la inteligencia militar hemos notado hemos notado de que solamente sintéticamente se han dicho de inteligencia militar era muy escasa o por decir nula porque en el ejército cuando no había inteligencia militar si ya habíamos tenido cierta influencia francesa no sé si inglesa en el ejército es la primera pregunta si eso se podría haber visto en esta batalla de San Juan la segunda pregunta es las formaciones militares de las mujeres en Chile es copiosa porque hay fotos no de Rabona sino de mujeres que portaban el corvo y portaban armas es decir combatientes hemos tenido combatientes en la batalla de San Juan hemos tenido mujeres combatientes esa es la segunda pregunta y la tercera y la última pregunta la tercera pregunta tendría que ver con el tema de si esta debata histórica ha tenido alguna comparación o ha ocurrido alguna otra batalla a nivel mundial o en Sudamérica que haya sido parecida con esta desgracia que nos ha pasado nosotros hace 140 años y finalmente la última pregunta es la que tiene que ver con el tema de la si la información es más exacta se asemeja a lo que dice Vicuña Maquena Basadre o su persona quienes son realmente aquellos que nos podemos nutrir porque en la época del colegio nos han enseñado puras mentiras muchas gracias gracias Carlos Alberto paso a responder la primera pregunta ¿por qué falló la inteligencia militar y si teníamos una escuela prácticamente francesa? no teníamos inteligencia militar cuando comenzó la guerra no teníamos nuestro ejército eran guardias nacionales se tuvieron que llamar a los antiguos generales antiguos coroneles a que volvieran a utilizar los uniformes tenemos a Ramón Vargas Machuca tenemos a Boloñesi tenemos a bueno otros militares improvisados como era Alfonso Ugarte pero era una persona era un hacendado prácticamente este no había inteligencia el ejército del sur cuando yo hablo del ejército profesional del sur era prácticamente el ejército veterano que ya había tenido varias batallas varias batallas este se hicieron en el campo se hicieron en el campo de batalla entonces no había un servicio de inteligencia los oficiales los oficiales eran nombrados a dedo algunos no tengo no tengo mucha información de exacta de cada oficial pero por decir voy a voy a saltar un tema en Arica en Arica los extranjeros eran los mismos espías y los mismos informantes de los chilenos y Bolognesi no tenía idea no era amigo de todos pero informaban a otros entonces no teníamos realmente una escuela militar recién en el año 1896 si no me equivoco cuando viene la misión cuando Piero la trae la misión francesa recién se profesionaliza el ejército recién se adopta una escuela antes no antes eran militares antiguos eran caudillistas luchábamos entre nosotros en gobiernos en guerras internas pero no 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 era profesional había una moda una moda francesa la segunda pregunta la formación militar en Chile que había mujeres combatientes si había cantineras las cantineras eran lo mismo que las cantineras peruanas que las rabonas pero no eran aceptados en el ejército chileno como vino la campaña de Lima y se embarcaban en los buques se prohibían prohibían pero era tal el 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 sentimiento que las mujeres se disfrazaban de hombres y se iban escondidas en el buque y ya bueno no podían hacer nada ahora que empuñaban el arma sí 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 eran eran agarrías y me imagino que han debido de haber mujeres peruanas que han hecho exactamente lo mismo o sea no lamentablemente nuestra historia o sea ha discriminado mucho a la mujer en ese sentido ¿no? ¿por qué? porque ponemos a la mujer en labores en labores caseras y el hombre tiene que ir afuera ¿no? entonces yo te aseguro que si husmeamos en archivos en relatos de sobrevivientes vamos a encontrar algunos casos interesantes ¿no? y ya se está investigando esto la tercera pregunta ¿hubo otra guerra similar? bueno yo digo que en Sudamérica fue la más numerosa ¿no? quizá si me equivoque la guerra de la triple alianza ¿no? podía asemejarse ¿no? pero no creo no creo Chile tuvo mejor preparación que Perú y yo creo que todavía seguimos con el con el primer puesto ¿no? cada cosa en su tiempo cada cosa en su tiempo ¿no? y dejemos las cosas así ¿no? y no son tres preguntas eran ¿no? ah sobre Vicuña Maquena y Basadre Basadre tiene tiene un mérito este historió toda la historia peruana de manera genérica dejando hilos para investigar ¿no? este también fue muy uno lo critican porque fue muy parcializado ¿no? no echaba culpas a nadie no echaba culpas a nadie pero cuando uno hace una historia del Perú en varios tomos este es simplemente eso narrar algo y dejar dejar hilos para que otros historiadores puedan investigar ¿no? Basadre se fue al árbol o sea al bosque no al árbol ¿no? hay otros historiadores que van al árbol muchas cosas dijo decía Basadre que eran buenas otras que no se han equivocado nadie tiene la última palabra ¿no? nosotros en este periodo de la guerra no hemos profundizado nos hemos contentado con la historia que nos han dado en el colegio ¿no? en el colegio y la verdad que no acá tiene que haber un un equipo de gente de historiadores de distintas tendencias ¿no? que se saquen la camiseta este política y vuelva yo soy un revisionista un partidario de un revisionismo de nuestra historia y que salga lo que tenga es de salir que se muestren las cosas como son es la única manera que nosotros podamos entendernos señores no pasan ni 20 años 25 años y ya podemos ver ahora a la nueva generación o sea jóvenes que tienen en sus polos la cara de Ibael Guzmán o sea ¿cómo es posible? pues ¿no? o sea ya ahora ya no es un un terrorista sino ya es un líder como lo fue el Che el Che de Vara ¿no? o sea increíble o sea son este eso no lo podemos aceptar o sea no lo podemos aceptar y la educación que tenemos en el país en los colegios sí como dice Mitocayo es paupérrima o sea se ha eliminado la historia del Perú o sea decir que se celebró el 7 de junio el día de la bandera ¿pero qué hubo el día de la bandera? el día de la bandera nadie dice la batalla de Arica ponen la foto del grado y dicen de que es San Martín o sea a ese grado de desconocimiento estamos o sea somos un país realmente que nos gusta sufrir que nos gusta sufrir bien terminamos con la pregunta de Gonzalo Bízola si Juan Carlos me permites hacer una acotación me parece que la batalla de San Juan me parece que la batalla de San Juan en su momento fue la más grande que se libró en Sudamérica pero luego fue superada en número y extensión por una batalla si no me equivoco de la guerra del Chaco que no recuerdo su nombre de repente si por ahí está Ernesto nos puede apoyar con ese dato pero en ese caso la batalla de San Juan sería la segunda más grande y grande en Sudamérica bueno Gonzalo por favor tu cámara y te escuchamos hola Juan Carlos gracias por la presentación una pregunta puntual hace poco leí un libro sobre estas batallas pero desde el punto de vista chileno escrita de un diario de un soldado y hablaban que estas batallas inician porque los peruanos rompemos una tregua que se estaba negociando y por eso los agarramos en desconcierto no es lo que menciona el libro ¿esto es cierto o cómo desmentirlo? mira precisamente para la charla del 15 voy a hablar sobre esa sobre esa tregua ya no quiero adelantar nada no quiero adelantarte nada pero sí voy a hablar sobre el armisticio que hubo estás hablando sobre la batalla de San Juan y Miraflores ¿no es cierto? sí no tengo claro cuál es exactamente pero sí recuerdo que había una tregua y hablan mucho de ese es el tema de la batalla de Miraflores es el tema que ahí sí voy a tocar este punto que sí va a abrirnos un poco la mente en este aspecto ¿no? entonces no te lo voy a responder ahora si me da por favor la del 15 ahí puedes te puedo detallar más sobre el tema bien bueno antes de terminar Juan Carlos por favor quisiera rescatar bueno ahí en el chat te han dejado un montón de salud pero quisiera rescatar ahí un comentario bueno primero hay una una señora que dice ¿dónde se va a compartir la presentación que se está grabando porque la quiere compartir con el colegio de su hijo ya este yo tengo un este canal que es Rastros de Guerra y en Facebook pueden buscar Rastros de Guerra ahí voy a a publicar la primera charla y ya abierto para que puedan compartirlo ¿no? Rastros de Guerra les agradecería los que no están los que pongan me gusta ¿no? y pueden es un Rastros de Guerra es un proyecto que tengo que son programas microprogramas sobre historia militar de 3 a 5 minutos ¿no? este fue un es un trabajo que 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 sigo haciendo y publico tanto en Facebook como en mi canal YouTube antiguamente he estado en un canal en Digital TV Perú y ahora está este en negociaciones con otra con otros oficiadores ¿no? pero en mi Facebook busquen Rastros de Guerra se agregan y ahí voy a publicar esta esta charla bien bueno en el Facebook de Rastros de Guerra bueno amigos agradecemos a Juan Carlos por la interesante charla de hoy estoy seguro que todos hemos quedado muy satisfechos con la abundante y precisa información que nos ha brindado Juan Carlos y sobre todo su buena disponibilidad para ilustrarnos en este sobre este periodo de la historia que lamentablemente como alguien dijo por ahí la historia bueno cada vez es enseñada de la peor manera en nuestros colegios o en nuestros centros educativos así que pongamos todos nuestro granito de arena para que esa situación mejore y cada vez nosotros mismos y nuestra juventud aprendan más sobre lo que fue pues este triste periodo de la historia la guerra del pacífico los esperamos el día pasado mañana viernes 15 a la misma hora en el mismo Zoom para la segunda charla que va a ser sobre la batalla de Miraflores va a estar el doble interesante de esta seguramente así que los esperamos y no se la pierdan y muchas gracias Juan Carlos nuevamente te reitero mi agradecimiento por haberme invitado a moderar esta noche yo ya lo digo de manera muy muy personal valoro mucho la amistad de Juan Carlos a quien lo considero mi gran amigo y sé que es una de las personas mejor entendidas en este tema así que para mí ha sido un honor estar aquí gracias Juan Carlos unas últimas palabras para despeguernos ahora sí gracias Manolo gracias a las empresas auspiciadoras y sobre todo gracias a ustedes la verdad que he visto una buena aceptación más de 120 personas no no 100 190 personas la verdad que es todo un récord en temas de historia es todo un récord en temas de historia y por favor difundan esto no no por mí difundan por el Perú hagamos patria unámonos todos o sea las nuevas generaciones tienen que tienen que conocer esto cualquier hecho que no solo la guerra pacífico o sea estamos en el bicentenario estamos a 140 años de esta de esta batalla ¿no? de marco de la guerra con Chile y adelanto algo para la batalla de Miraflores esta esta batalla esta campaña de Lima ya ese resurgimiento de la unidad en el Perú en el Perú o sea Chile nos ocupó dos años dos años hizo lo que hizo lo que quiso en el Perú nunca bajamos la cabeza y después que se fue Chile reconstruimos el país mal que bien con guerras civiles pero lo reconstruimos y demostramos que somos un pueblo somos un pueblo ¿cómo puedo decir? un pueblo corajudo es la palabra corajudo este y y bueno y sigamos adelante sigamos adelante hay esperanza tenemos un país rico tenemos un país rico a pesar del virus podemos seguir adelante podemos reinventarnos podemos buscar cosas creativas y enseñar a las nuevas generaciones que todo pasado es es importante es importante lamentablemente he escuchado a varios líderes de opinión decir celebramos celebramos derrotas ¿para qué? o sea ¿para qué celebramos? bueno esa gente la verdad debería irse del país o sea celebramos ¿por qué? no celebramos conmemoramos agradecemos a esa gente recordamos 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 a esa gente precisamente para no volver a caer en el mismo error el padre el padre enseña al hijo y el hijo cuando es padre enseña al otro hijo y esas son parte de nuestras tradiciones sean buenas o sean malas si uno ha tenido un padre bueno o un padre malo una madre buena una madre mala uno enseña a los hijos y los hijos aprenden de esos errores para que no transmitir lo mismo a sus hijos esa es la cadena eso es lo único que puedo decir agradecer a todos por la aceptación y bueno nos vemos el día 15 de enero a la misma hora gracias nos esperamos el día viernes 15 entonces a las 7 de la noche igual aquí en Zoom muchas gracias a todos y por favor asistan el día viernes gracias gracias buenas noches excelente gracias gracias buenas noches muchas gracias gracias muchas gracias a todos los presentes gracias excelente muchas gracias excelente gracias Rafael gracias bueno nos vemos el jueves el 15 muchas gracias muchas gracias Juan Carlos pasen la voz y pasen el link a todas las personas es abierto es gratis libre exacto así es gracias muy amable gracias excelente muchas gracias muchas gracias gracias César bueno vamos a cortar ahora si la grabación gracias a todos buenas noches nos vemos el día viernes 15 a las 7 de la noche gracias Juan Carlos chau buenas noches adiós adiós gracias